clásico juego de cubiletes con pelotitas rojas pero adaptado a cartas fíjate son cartas que representan pues esos cubiletes cuántos cubiletes pues tenemos uno dos y tres cubiletes con la pelotita roja ahí en medio además con el dorso rojo para que se pueda seguir bien repito uno dos tres y la pelotita la pelotita que no se pierda vamos a meterla dentro del bolsito me va siguiendo bueno mira te lo repito otra vez hay la pelotita que se ve de rojo vamos a meterla dentro del bolsillo aquí entonces ahora yo creo que si no estoy viendo cara mira más fácil te voy a dejar la pelotita que está aquí vamos a meterla aquí en el bolsillo mira que no me la llevo aquí tín 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 fácil no el juego no pero a ver porque es que pero hay que estar ahí pero claro es que no salía claro tú que esto es un limón es un limón que ha salido de los tres cubiletes que yo desconfío porque esto es una cebolla esto es una lima y es que esto es una patata y y y y y